bueno pues estamos al 13 de octubre del 2019 aquí están las ovejas y aquí estamos bueno mira qué pelos llevo y es que yo la verdad y me peino porque si no salgo para qué me voy a reinar pues este soy yo mira las ovejas cago en la virgen de las oracas que han hecho la hija de puta mira las ovejas venga coño es que dan desesperadas mira eh yo este maritura que hay 6-30 ovejas yo creo que aquí hay más aquí hay más ovejas eh y nada aquí estamos pues en las balcenas reales pues yo el pastor aquí pues facturando esta finca aquí en cal castillo en las balcenas no balcenas reales y nada voy a dejar que coman estas ovejas porque ahí tengo una finca ay no lo dije no vale nada la croaca buena noche algo llovió cago en dios que se me sale el móvil pues ahí está mira las ovejillas que maja o de guapa pues nada aquí están pues las ovejas mira en esta aquí hoy hace no hace mucho frío fíjate que 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 madre mía si esto esto parece me cago en dios fíjate esto es espantoso eh madre de dios pues nada voy a a tomar las un poco hasta que se tranquilicen un poco porque están un poco alteradas hasta que se que se en cuanto estén aquí 15 eh 10 minutos se calman ahora ahora tengo que estar atento o sea que se me metan por allí o sea que nada esto ha sido deportaje del señor ¿sabes? y como ando sin cobertura pues no puedo contestar los mensajes ahora agur no no